Los socialistas se han reunido tanto con los vecinos afectados de la calle Andalucía por el derrumbe de parte del techo del edificio número 7 como con la asociación de vecinos La Amistad, coincidiendo ambos en la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento para atenderlos, dicen. El viceportavo municipal socialista Fernando Silva ha manifestado su pesar por el silencio y lo que ha calificado como falta de sensibilidad del Gobierno local ante esta problemática de vivienda. Denuncian los socialistas que las obras de rehabilitación deberían haber comenzado en marzo y ni han empezado ni consideran que sean suficientes en algunos edificios, donde con 90.000 euros aseguran no van a poder hacer frente a problemas que empeoran con el tiempo. Asegura Silva que comunidades como la del bloque 7 de la calle Andalucía han realizado numerosas peticiones a diferentes delegaciones del Ayuntamiento, incluido Alcaldía, obteniendo aseguran la callada por respuesta cuando tienen comunidad de vecinos constituida y reconocida. En este sentido, los socialistas han advertido de que van a reclamar información sobre las inspecciones realizadas en el edificio, donde el primer derrumbe del techo fue en 2011, además de las actuaciones hechas con cargo a esas inspecciones.